Hola, hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un tiempo maravilloso de radio y de televisión, aquí en este medio de comunicación VidaRTV+. Es un honor para mí saludarte, soy Juan Carlos Parra, y con mis compañeros a mi izquierda, el siervo de Dios Israel, Ontivero. Hola, Ira. Hola, Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, muy contentos de sentarnos a la mesa. Sí, la verdad que sí, yo también, muy contento de estar aquí. Y también tengo enfrente a Jonathan Perona, todavía no es mi yerno, aleluya. Oficialmente. Oficialmente, así que todavía puedo meterle más caña de lo normal, a ver si se le quitan las ganas. ¿Cómo estás, Jonathan? Muy bien, muy bien. Gracias por este recibimiento y entrada al programa. Buenos días a Radio Viva y a toda la audiencia que nos ve y nos escucha por TDT y tanto por FM en nuestras diferentes frecuencias. Así que bueno, a disfrutar un poquito de este programa navideño, ¿ya? ¿No? ¿Sí? ¿Cómo sería la cosa? Pues claro que sí. Sí, hay que ponerse ya por aquí unas guirnaldas, unos adornos, unos turrones. Y saludar también a la audiencia de Dynamics Radio, de Onda Paz, nuestros amigos de la app de VidaRTV+, YouTube, Facebook y Podcast. Allí donde nos estás recibiendo, con cariño recibe nuestro abrazo, que hoy queremos ayudarte a pasar este tiempo especial de fiestas, de natividad, con la familia y sobre todo con el Señor Israel. Así es, es el objetivo principal, ¿no? Aunque muchos pueden estar a favor, otros en contra de esta festividad, creo que es muy buena porque a nivel mundial se celebra el nacimiento de Jesús. Todavía sigue siendo más importante que el Black Friday, que Halloween, que carnavales, pero hay que hacer fuerza, hay que hacer fuerza para que se recuerde por lo menos una vez al año que esto de la Navidad va de que Dios se hizo hombre, de que lo más grande nació en la forma más humilde, en forma de bebé, en un humilde pesebre, como dicen los villancicos. Y bueno, eso hoy se está hablando un poquito, ¿no? En el pulsómetro. Así es, hemos estado grabando el programa que saldrá la semana que viene, el miércoles que viene, miércoles 21. Guay, no me lo pierdo. Hay diferentes villancicos, villancicos antiguos, otros más modernos. Lo bueno de los villancicos, y alguien que decía sobre Noche de Paz, es que cuenta, es una manera fácil de contar la historia de Jesús. Es que con la música aprendemos una de las reglas mnemotécnicas, ¿no? Lo que nos ayuda a nuestra memoria es cantar, cantar el abecedario, cuando éramos pequeños, las tablas de multiplicar. Pero es que en la Biblia, incluso cantar la historia, cantar las verdades de Dios, ha sido siempre una gran fuente de enseñanza y una ayuda para nuestra memoria. De hecho, quizás, mucha de nuestra teología viene de los himnos, de las canciones. Al menos para los niños también. Yo recuerdo en las escuelitas de niños, saberme las historias por las canciones, ¿no? Porque en ese tiempo no leíamos, pero sí cantábamos mucho. Sí, señor, sí, señor. Y bueno, por eso tenemos aquí a Jonathan, que está preparado, nos va a cantar. ¿Cuántos villancicos has preparado? He preparado tres, pero también puedo aventurarme con uno que tengo ahí en la… Y eran rapeando, ¿no? Sí. No, por favor. Es más, me voy a poner la sudadera, así, y un poco los cascos, así, y voy a empezar a soltarme. Ahora mismo. No, pues para esto… Si tú me das permiso… Un rombito ahí en la esquina. Para estómago fuerte. Y bueno, la verdad es que tenemos aquí algunos artículos que nos gustaría comentar con vosotros, pero si queréis interactuar, lo podéis hacer en el 678-711-683, con el más 34 desde fuera de España. Otra vez, 678-711-683. Perdónenme, afonía. Estoy progresando adecuadamente, recuperando poco a poco mi voz, pero me queda todavía para hacer este programa. Sí, un poquito. Pues, qué bueno. Me gustan esos improntos así musicales. ¿Eso en la TRE no está? No, en la TRE no está. ¿Es de radio? Es de radio total. Y de estar ahí con el volumen todo el rato. Un buen técnico no molesta. No, no, no. Impulsa. Impulsa. ¿A que sí? Y te ha impulsado, ¿verdad? Sí, sí, totalmente. ¡Qué bueno! Pues, es un tiempo, el tiempo que se viene por delante, es un tiempo donde hay costumbres muy típicas, ¿no? Por ejemplo, pensar qué vamos a comer, ¿no? Hay gente que desde agosto ya está pensando qué vamos a comer para Navidad. Es un tema de conversación. Luego, el lugar donde lo vamos a celebrar, ¿no? Las familias aprovechan este tiempo para juntarse, para... Es como una cita obligada, ¿no? De las familias. Y ahí surge una serie de problemas también en medio de todo eso. El preparar qué vas a llevar tú, qué voy a llevar yo. Cocina uno y los otros aportamos alguna cosa. La típica cuñá o cuñado que nunca ayudan para poner en la mesa. Eso. El que se escaquea, el que escurre el bulto, ¿no? El que llega a mesa puesta. El que llega a mesa puesta. El que llega tarde. Tarjeta roja. Sí. Pero es normal. O sea, todas esas cosas no te pasan solamente a ti que nos estás escuchando, nos pasan a todos. Todos tenemos esos problemas de familia. En las mejores familias pasan. ¿Puedo hacer una encuesta ahora? ¿Cuántos tienen un cuñado que sabe fontanería? Electricista. Es electricista. Es abogado. Es... ¿Cuántas carreras te has sacado? Si tienes 35 años. Sí. O sea, te refieres a ese que lo sabe todo, ¿no? Sabe todo. Sabe todo. Sí. Yo no voy a hablar de mis cuñados. Pero tendría mucho, tendría mucho. No lo haré en directo. Creo que es un ambiente tenso en algunos momentos porque también el lugar donde lo hacemos, que nos pille bien a todos, que terminamos tarde, nos quedamos a dormir allí o no, o volvemos a casa. Los que vivimos en otras ciudades que nos juntamos, por ejemplo, ahora para el 24 yo tengo a mis hermanos, uno que ha venido desde Argentina a pasarla con nosotros y tenemos que organizar. ¿Lo hacéis en vuestra casa? En mi casa, sí. Estoy al medio, ¿sabes? Así que... Sí, fuego cruzado. Sí. Dice mi mujer, ¿qué culpa tengo yo de estar al medio? Digo, cariño, es que estamos al medio, no solo le pilla bien a uno y al otro. Y tenemos ahí un comedor grande y bueno, se presta para eso. Pero ahí surgen todo este tipo de cosas de problemillas. Así que yo he traído cinco consejos o seis consejos prácticos. ¿Cinco o seis? Es que el seis va muy al hilo con lo que... Yo le doy el título y tú lo rematas, ¿vale? El seis es puente. Sí, es un puente. Por eso cinco consejos prácticos para... Jonathan, tú vas a empezar ahora en poco tiempo a sufrir este tipo de cosas, ¿no? ¿Dónde lo pasamos? ¿En la casa de los padres o de los suegros? Eso hay que hacer incluso ante notario, una especie de acta. A partir de la tía y media. Oficialmente. Hay que saberlo muy bien. Este año... Sí, sí, sí. Años pares toca en casa de los suegros. Y ahí surge eso. No, no, no. Es que el año pasado lo pasamos con tus padres. Ahorita toca con los míos. Y eso es un tema, ¿no? Yo no he tenido a mis padres aquí. Y otra de las cosas es que nosotros pasamos la noche vieja. Normalmente se hacía así. Navidad con unos y noche vieja con otros. Ahí en Argentina se hacía así, por ejemplo, ¿no? Pero nosotros en la iglesia nos juntamos a cenar, nos juntábamos a tener nuestra reunión. Entonces ya quedaba solamente una fiesta. La noche buena. La noche buena. Así que es muy disputada la noche buena. Lo que yo he hecho este año para no tener peleas, vamos a estar noche buena con mi familia. ¿La comida de Navidad? La comida... No, no. Primero de año. Ah, la comida de primero de año. De primero año, el 1 de enero, con mis suegros y mis cuñados. Así que hacemos consensuados. Señores, señores, hablando se entiende la gente. El tema es hacernos una videollamada, una llamada de esas múltiples y acordar las cosas. Porque en esto de la comunicación, ¿me dejas que te meta un paréntesis? Claro, totalmente. Es que me gustó mucho este tuit, que es súper ocurrente, pero una gran verdad. Mira, entre lo que pienso, lo que quiero decir, lo que creo decir, lo que digo, lo que tú quieres oír, lo que crees oír, lo que oyes, lo que quieres entender, lo que crees entender, acaban de darse 10 posibilidades de que haya problemas en la comunicación. Guau. Pero intentémoslo. ¿Te lo repito? Repíselo, repíselo. Está bueno. Mira, escucha esto, Jonathan. Entre lo que pienso, lo que quiero decir, lo que creo decir, lo que digo, lo que tú quieres oír, lo que crees oír, lo que oyes, lo que quieres entender, lo que crees entender, hay 10 posibilidades diferentes de que haya problemas en la comunicación. Imagínate el mensaje a través de WhatsApp escrito. O sea, ya ahí es donde se lía totalmente, ¿no? Donde no entendemos nada. Hombre, los emoticonos han mejorado eso, para saber el estado de ánimo, ¿no? Sí, sirven también para aquellos que se comen los signos de admiración, de pregunta. Eso viene bien. Porque a veces no sabes si estás firmando o te están preguntando algo, ¿sabes? No es lo mismo decir, llegas tarde con una cara de rojo así encendido de furia, que llegas tarde con una sonrisita y una lagrimita ahí. Claro. Yo uso para esos casos el de los dientes, así. Ok, para quien sepa que hay buen rollo. Hay buen rollo. Te estoy reclamando, pero hay buen rollo, ¿no? Muy bien, muy bien. Cinco consejos prácticos para tener una cena de Navidad o un ambiente cordial. La primera es la ayuda y participación. ¿Para qué quiere decir algo el cheo, chaval? Perdón. Es que me aportan por aquí dato interesante antes de entrar en la materia, a ver si podemos contextualizarlo, ¿vale? Los tres matrimonios, véase, padre y madre de ella, padre y madre de él, más el matrimonio, recién nacido o en cuestión, están siempre en la iglesia. Sí. Están en la iglesia. Integrados en la iglesia local. Y normalmente le dan la noche buena a los padres de ella todo el tiempo. Y al padre de él o a la madre, padre y madre de él, le dan noche vieja. Pero la noche vieja la pasamos aquí. Es decir... No se la dan. Entonces no se la dan. No se la están dando. Pero se la dan hasta las once de la noche. Porque luego tienen que venirse a la iglesia. Eso no es dársela. Eso no es dársela. No. Lo que hay que hacer es, entonces, ir el 24 de diciembre, un año con uno y un año con otro. Dice que el 24 de diciembre con uno y otro año con otro. Y el 31, entonces ya puedes hacer igual. Un año con uno, un año con otro, todos juntos o incluso quedarte en casa. Espérate que yo ahora mismo soy una marioneta, ¿eh? Que cuesta escucharme. Entonces, el pastor que tiene relación con esa persona o ese matrimonio, ¿qué debe hacer? ¿Qué consejo debe dar? Lo que acaban de decir. Es que hemos dado. Es que hemos dado ya. Lo que han dado. Que es la recomendación en un 24 con... ¿25? 24 con uno. 24 con uno y al 25 con otro. ¿25 con nadie? El 25 también. Es otra opción, claro. Por ejemplo, puedes hacer... Ah, ¿qué pasa en el 24 y el 25 porque se quedan a dormir? Ah, pues ya está. Pues con un año uno y con un año otro. Te conté. Si no te has muerto, pues puedes compensar las cosas. Exacto. Si no te has muerto, puedes compensar las cosas. Te muero. Muy bien. Cinco consejos para pasar esas buenas navidades. Sí, sí. El primero es la ayuda y la participación es importante. Muy importante. Y tiene que ver con una... Buenas oportunidades para cocinar juntos, poner la mesa juntos, crear ese ambiente. Oye, ponte música. Oye, sírvete algo para beber. Pero que todos hagamos algo. Muy bien. Que todos hagamos algo. Repartir las... Repartir el trabajo. Y en esto tenemos que reconocer que hay gente que tiene un buen liderazgo. O sea, una capacidad de organizar... Organizarlo. ...y repartir tareas. Entonces, yo tengo que saber cuándo soy jefe de la tribu y cuándo soy indio. Exactamente. Vale, vale. Cuando vas a la casa de otro, eres indio. Vale. ¿No? ¿No te parece? Sí, yo creo que sí. Y el... Salvo que te pidan... El anfitrión. Claro, no haciendo el indio. No, no. Salvo que el anfitrión te diga, mira, organiza un poquito porque esto es un desastre. Ahí ya te puedes colaborar. Echame una mano, ¿eh? Echame una mano. Quien orquestar esto, vale, vale. Sí, pero es bueno eso. ¿Qué hago? ¿Para qué sirvo? ¿Ve cortando el pan? Juan, pon música, pon la típica chimenea encendida en la tele. El que es muy turpón, quédate ahí. Da conversación. Llévalo a abrir la habitación. Siéntate aquí, ponte ese cinturón, por favor. Claro. Bueno, así que la ayuda... Porque si no, la persona, el matrimonio anfitrión, se lleva todo el trabajo y se complica. Porque tienen que hacerlo todo. Entonces, no eres un invitado, no estás en un restaurante. Eres parte de la casa, parte de la familia. Levanta los platos, ayuda a recoger, pon la mesa. Creo que para no crear un estrés en la... O sea, que eso de que hombres sentados en la mesa y mujeres sirviendo... Eso ya no se usa. Esto es decimonónico, vale. No, no. Eso ya no se usa. Todos trabajando, todos haciendo algo. Oye, el que sabe... Por ejemplo, nosotros teníamos una persona que se dedicaba a las bebidas. O sea, tú dedícate a servir las bebidas. A que no falte bebida en la mesa. Se sienta más cerca del frigo, ¿no? Persona que engloba género masculino y femenino. Exactamente. Hombre o mujer. Pero normalmente el hombre, ¿no? El hombre porque la mujer a lo mejor está más dedicada. Es más útil a lo mejor. Sí. Cocinando. Exactamente. Tiene mejor mano. Los jóvenes, poniendo música. Ambientame con música. No, esa no. Cámbiamela. Y tú lo tienes ahí. Muy bien. Pero que cada uno haga algo. Todos ayudar. Eso crea un buen ambiente en esa noche. Segundo consejito. Evitar tocar temas sensibles en la mesa. Claro, claro. No hablemos de deporte o de fútbol. No hablemos de política. Algunos dicen de religión. Doctrinales, temas doctrinales, polémicos. Messi o Mbappé. No, tampoco. Eso no se toca. No se toca. Es verdad. El chiringuito se tiene que dar fuera. Claro. No, no. Totalmente. Porque yo he visto ahí guerras campales. En Navidad. Por algún tema polémico. O algún tema familiar que salga allí también. Intentar evitarlo. No es el momento. Solamente has traído esto, tío. ¿Qué pasa? Hombre, si me pagara la deuda que tienes conmigo, podría traer más cosas. Acabamos de arruinar. Acabamos de Navidad, ¿vale? Todo voló por los aires. Es que no has podido venir más temprano. Ayudar es que yo trabajo todo el día, ¿no? Como tú. Eso no. El ambiente se corta con un cuchillo. Eso no. Por favor, no toquemos temas. Si hay deudas pendientes, no las saldremos. Yo aconsejo que la mujer vaya con un buen tacón puntiagudo para hincárselo de vez en cuando al marido si este es un poco bocón o torpe. Así que evitemos temas sensibles. Mejor dejarlo para otro momento. Bien. Consejo número tres. La Navidad perfecta en familia no existe. La Navidad perfecta. A veces queremos tener todo atado. Todos los horarios. Por ejemplo, en mi casa era el tema de mi padre el horario. Y claro, nosotros que éramos muchos y empezamos a casarnos y las mujeres de los hijos que llegaban tarde y mi padre se ponía ahí que mira la hora. ¿Qué? ¿A qué hora vamos a cenar? Claro. ¿No? Es un problema. Es que ahí ya pierdes el buen ánimo. Hombre, hay que hacer un esfuerzo los hijos sabiendo que papá con esto se estresa. Hagamos un esfuerzo por llegar a tiempo. Pero dentro de unos límites normales, yo una vez estuve en Argentina, que se empezó a cenar en una boda a las cinco de la madrugada. Se ríe, se ríe el bandido. No, es que me acordaba, esta semana lo estuvimos hablando. Vale, vale. Estuvimos hablando de eso. Es como yo casi estaba cansándose en la sopa. Casi me quemaba la frente con la sopa. Empezamos la ceremonia, había más pastores allí que en una convención de ministros y oraron todos por la ceremonia. Y la ceremonia empezó a las diez de la noche. Claro, claro. Y había allí un montón y hasta que oraron por los novios, se fueron a echar fotos, vinieron, se llaman el cóctel y les jugó después la... Es que está en Argentina, bueno, al menos lo que yo he conocido de la cultura del trasnoche, ¿no? Sí, sí. Por eso hasta los chicos a veces van a la una de la tarde al cole porque está muy asumido que se trasnoche. Y en Navidad, otra cosa que se hace es que a las doce suenan las campanas, tú estás escuchando la radio o la televisión, para hacerlo en el momento exacto. Y se para todo, todo el mundo se levanta, ahí entendéis un poco el espíritu de emotividad que los argentinos llevan para todo. Se abrazan, lloran, se desean, se dicen que se quieren. El cambio de año, ¿no? Justamente allí a las doce, porque ya es veinticinco, pero estés comiendo, estés haciendo lo que estés haciendo. Entonces, por eso la prisa de mi padre, porque no nos pille ese momento comiendo. A mitad, es comprensible. Oye, por cierto, ¿y la final del Mundial cuándo os pilla? Domingo, cuatro de la tarde. ¿De este domingo? De este domingo. Cuatro de la tarde. Cuatro de la tarde, vale, vale. ¿Y quién juega la final del Mundial? Argentina-Francia. Ah, ya está claro. Ya está, ayer. Ayer fue, vale, vale, qué final, ¿eh? Una gran final. Finalazo. Muy buen partido va a ser. Wow, genial, genial, hay que verlo. Bueno, pues ahí está mucho la felicidad de los argentinos en estas Navidades. Totalmente. Lo que va a pasar. Entonces hemos dicho, ayudemos, no toquemos temas conflictivos y no seamos demasiado estrictos. Exactamente, que entendamos que no es el objetivo la perfección, porque luego también entran las competencias de que vienen mis cuñados a mi casa y les quiero aquí demostrar que lo hago bien, que tengo la mejor mesa, el mejor mantel, que mira el vino que he comprado, ¿no? Y entra eso, ¿no? Y luego cuando el otro tiene la obligación de cuando va a su casa, luego va. Esto da mucho para, es argumento de muchas comedias de Navidad, ¿no? Sí. Esa reunión familiar donde todo sale mal. Ok. Exacto, tiene que ver con eso. Así que no pretendamos esa perfección. Creo que tenemos que ser naturales. Lo bueno es estar juntos, es disfrutar en familia. Incluso relativizar. Relativizar. Imagínate que el gran plato de la noche no sale lo suficientemente bueno o se nos pasa en el horno. Echemos unas risas. Claro. ¿Verdad? Y abramos unas latas de otún. Vamos a relativizar esto. Exactamente. Así que tenemos que estar distendidos, creo que es la palabra. Claro. Relajados. Relajados, disfrutar. ¿Vosotros sois de ir arreglaicos en esa cena de Navidad? Antes sí. Antes sí. He acostumbrado a estar ahora de unos años para acá más cómodo. Creo que cómodo. Más casual. En Argentina es costumbre comprarse ropa para Navidad. No me digas. No para noche vieja, es para Navidad. Tú tienes que estrenar algo. Ahí llevas unas bermudas, unas chanclas porque es verano. Pero todo el mundo se compra. Hay un meme ahí de eso, de olvidarte la bolsa de la compra en el taxi, por ejemplo. Y cosas así, ¿no? Porque los centros comerciales están llenos. Todo el mundo se compra. Y no tantos regalos, sino es comprarse algo para sí. Te autorregalas ahí ropa. Sí. A plazos. A 12 meses sin interés. No sé, ¿tú, Jonathan? ¿Vas bien vestido o vas cómodo? Yo también, si salgo fuera de casa, pero intento, estando en casa, ponerme algo diferente. El año pasado creo que me puse una americana, me puse un cuello vuelto para estar así medio guapo. Pega un jersey de esos navideños, ¿no? Sí, sí. Se hace frío. Así que, sí, pero por un rato. Ir a conjuntados la familia. Eso es muy bonito. Eso está muy guay. Para la fotito. Mi hija quiere que ya lleva dos años, el año pasado y este, diciéndonos, compremos los jerseys juntos. Digo, pero lo vamos a usar solo una vez. Pero le hace ilusión, ¿no? Pero para la foto todo. Para la foto, sí. Todo vale, papá. Oye, ¿qué hacemos con los niños pequeños si la casa no es muy grande? ¿Eso lo habéis pensado? Normalmente se usan soporíferos o algún tipo de tranquilizante. Lo sacamos al patio en mi casa con mucho abrigo. Y que jueguen. Y que jueguen, ¿no? Mucho frío. El año pasado recuerdo, todos mis sobrinos también en casa, mucho frío. Y pues hay alguna habitación. Mi abuela tenía la técnica de la bandeja de los dulces. Tenía una bandeja de los dulces para los nietos. Entonces nos tenía entretenido. Y lo ponía fuera del salón principal donde comían los mayores. Entonces íbamos a coger peladillas, turrones, mazapán. Y entonces estábamos todo el día. O sea, toda la noche echando viaje. Entonces no hacíamos mucho ruido porque estábamos ahí enganchados. Hasta que, claro, nos subía el azúcar y entonces ya es donde le aliábamos parla. Ahí era peor, ¿no? Sí. Ahí era peor. Buena pregunta, ¿no? El número cinco, el consejo número cinco es reconocer la dicha de estar juntos. Reconocer que no siempre podemos estar juntos. Vaya. No siempre podemos estar reunidos alrededor de la mesa. Y en ese sentido, volviendo, lo decía de broma, los niños son protagonistas, ¿no? Y que ellos puedan apreciar el estar juntos, el ser familia y el saber que son muy importantes. Que un niño nació, un hijo fue dado y tan importante que fue el Salvador. Y los niños son muy importantes para Dios y que les hagamos notar eso. Que no son como una especie de estorbo de molestia, sino que protagonistas también de la noche. Sí. Es importante que alguien tome la voz cantante sin tampoco allí forzar nada, pero sí que en algún momento reafirmar la importancia de ese momento, de estar juntos. Qué bueno. De la familia. De que qué bueno que hayáis venido de vuestra ciudad, de vuestro pueblo y te hizo ya aquí. Qué bueno que los primos se vean. Y creo que alguien lo tiene que hacer, ¿no? A mí me ha tocado en algunas ocasiones hacerlo, es sentido de hacerlo, de darle ese valor al estar juntos y al compartir. Y por último, el último consejo es recordar el verdadero sentido de la celebración. Saber que no estamos ahí porque es festivo simplemente, porque nos compramos ropa, porque hay regalos, porque hay una comida. No, 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 sino reconocer que la Navidad es celebrar, que la Natividad es en diminutivo de Natividad y es el nacimiento de Jesús, del Mesías Salvador. Y eso es lo que estamos celebrando. Es el puente, ¿no? Es el puente. Dar gracias. Yo creo que es muy importante en ese momento juntos dar gracias a Dios. Una cosa bonita que hemos hecho nosotros ha sido dar gracias por algo en el año, ¿no? Destacar algo en el año que especialmente nos ha bendecido y algún sueño, algún anhelo, alguna cosa que nos gustaría mejorar de cara al año siguiente. Nos hemos escuchado que a veces es difícil cuando hay tanto algarabía y movimiento y tal. Escucharnos, intentar escucharnos unos a otros y hemos sido muy edificados. Vale, pues ahí va mi artículo. Cinco consejos para enfocarnos en Jesús en esta Navidad es de E625, recursos, antes recursos juveniles, hoy E625, especialidades para edades entre 6 y 25 años, pero que hacen recursos también, artículos tan interesantes como este. Y aquí van los cinco consejos. En primer lugar, toma un tiempo diario para leer una parte de la historia de la Navidad en la Biblia. En estas fechas dedica un tiempo en tu devocional, tal vez en, no sé, en el momento que estás tranquilito, en la mañana o en la noche, para leer sobre el nacimiento de Cristo. Hay devocionales, por ejemplo, en la Biblia, quizás pasajes que tienen profecías del Antiguo Testamento o pasajes que hablan acerca del Mesías en el Nuevo Testamento. Y eso sí, con ojos frescos, pidiéndole al Señor que no sea una verdad del ayer, sino una verdad aplicada para el hoy. Sí. Segundo, prepara una taza de café o té y charla con Dios sobre el nacimiento de su hijo y lo que eso significa para tu vida. Qué bonito. Sí, o sea, Señor, qué grande es esto, es que es un misterio, ¿no? Que Dios se hiciera hombre, que naciera en esa forma en la que nació y decir, lo hiciste por mí. O sea, si solamente hubieses tenido que venir a este mundo por mí, por mi familia, hubieses venido y meditar, ¿no? Como pararte y decir, Señor, gracias. ¿Qué me quieres comunicar con todo esto? Creo que nos faltan esos tiempos de soledad con Dios, de a solas con Dios, mejor dicho. Esos tiempos donde una taza de café, lo vemos en las películas de esos que se apoyan en el porche de madera mirando el horizonte, ¿no? Con la taza humeante. Con la taza humeante y el sol ahí en el ocaso. Creo que nos falta un poco de ese paisaje, pero así mismo podemos tenerlo, podemos tenerlo en un momento de recluirnos un poco del ruido de la gente y poder meditar con el Señor de esa manera. Creo que a medida que, no sé si te pasa, te escuchaba la otra vez hablando con Ernesto de las caminatas de oración. Claro. Creo que a medida que vamos creciendo en edad, nos vamos dando cuenta que podemos estar con el Señor en cualquier momento, en cualquier lugar y que podemos tomarnos un café con Dios, darnos un paseadito, pasear el perro con Dios y caminar y tener esos tiempos. Así es, qué bueno. Pues vamos allá con el tercero. Genera un recuerdo especial de Navidad con un familiar o un amigo. Pasa tiempo de calidad con tus personas más cercanas. Comparte alguna actividad que los ayude a ambos a enfocarse en Cristo. Dice el articulista, nunca olvidaré cuando era adolescente y mi familia asistió al concierto de Navidad de los aliados en la iglesia Memorial Kaiser Willen en Berlín Occidental, en Alemania. Escuchamos a coros alemanes, estadounidenses, franceses y británicos cantar los villancicos de su país en sus idiomas nativos. Ese concierto me impresionó cómo el nacimiento de Cristo une a creyentes de diferentes tribus, lengua y nación y dice genera experiencias navideñas con quienes ama. Es Jakob Eckeberg, no, Eckeberger, Eckeberber, Eckeberber. Y bueno, alemán, ¿eh? Y qué puede ser generar, por ejemplo, vamos a patinar o por ejemplo hacer unos días, ¿no? Como vamos a hacer, nosotros vamos a ir en un viajecito unos días y generas recuerdos blancos, recuerdos con nieve, con frío, con abrigo. Puede ser también eso, ¿no? Estar en un concierto. Un paseíto por la ciudad que están tan bonitas, adornadas hoy en día, con luces, tomarte un chocolate caliente, típico de las películas, ¿no? En las películas hay muchos paseos así en la noche. Por Central Park. Sí, y me gusta eso con algún amigo, algún familiar que no hayas pasado tiempo, tener esas charlas interesantes, ¿no? Provocar, provocar esas charlas. Sí, son importantes. Otra vez la intencionalidad. Cuatro, sirve a alguien que esté necesitado del amor de Jesús. Vaya, buenísimo. Piensa en alguien que esté necesitado del amor de Jesús. Eso me gusta. Dice, en una Navidad me tocó ser Santa Claus. No sucedió cuando era adulto, sino cuando era adolescente. Mis padres me preguntaron si interpretaría el papel de santa en una fiesta para huérfanos en un orfanato en Alemania. Durante la fiesta hablamos sobre el nacimiento de Cristo y cómo Él es el regalo más grande jamás dado a la humanidad. Luego les dimos regalos a los niños del orfanato. Aquella simple experiencia, aparentemente poco espiritual, a mí me recordó cómo Dios nos adopta, nos hace sus hijos a través del don de Jesucristo. Estoy seguro de que a tu alrededor hay múltiples posibilidades de servicio. No desperdices alguna oportunidad que Dios te presenta. Guau, qué hermoso. Qué hermoso. Me contaba mi hija ayer que salió una noticia de un asilo de ancianos, donde en esta época se sienten muy tristes. Muchos ya no tienen familia. Pobres. Y que había un grupo de estudiantes, se había propuesto escribir cartas y llevárselas. Y es una buena acción. Me dice, papá, podríamos hacer algo así. Impresionante. Recuerdo en mi juventud, lo hice, 17, 18 años, un grupo de chicos. Íbamos una vez a la semana, lo hicimos por dos meses o así, a visitar a los ancianos. Le cantábamos con la guitarra. Estábamos una horita ahí con ellos, les sacábamos al patio los que estaban en su rueda. Solo escucharlos ya. Sí. Vaya. Es un regalo. Eso es muy bonito. Es una actitud que... ¿Recordáis ese año que salimos con cajas de regalo a darle a las personas que estaban en la calle en Murcia? Eso fue, para mí, tan bonito. Un bocata, un gorrito. Un gorrito, un abrigo, una bebida, un tratado, un abrazo, una oración. Fue precioso ese momento. La verdad que sí. Os voy a contar un secreto de una hermana que viene a la congregación. Y ella, de vez en cuando, hay una parada de autobuses donde hay una gasolinera y se paran los trabajadores que no tienen un empleo fijo, sino que los contratan para una chapucilla o para hacer una obra. Y ahí esperan en la madrugada, pasando frío, que alguien les dé trabajo, les recoja en el vehículo y les lleve a trabajar. Y ella, el otro día, lo ha hecho varias veces, se hace un termo de café y se va a ese lugar a darles un cafelito caliente. Wow, tremendo. Algo tan sencillo como eso, ¿no? Pero, vaya. Qué forma de mostrar el amor de Dios. Oye, si yo tengo frío y me hace bien este café, a lo mejor a alguien le viene bien. Y fue con otro hermano a hacerlo. No hace falta mucho para poder ayudar, para poder tener ese corazón. Un poco lo podemos hacer. Qué bueno, qué buen consejo. El quinto, ¿comparte el evangelio con alguien? Claro. Un estudio reciente demuestra que alrededor del 79% de las personas que no asisten a una iglesia en Estados Unidos afirman que nadie les ha compartido la historia de Cristo Jesús. Wow. Toma un tiempo este año para dar a la gente una respuesta sobre la pregunta que nos hacemos. ¿Por qué los cristianos celebran el nacimiento de un niño nacido en un pequeño pueblo de Israel? Pues dale a esa persona el mejor regalo que puedes compartir, que son las buenas noticias del evangelio. Descubrirás que compartir la historia de Cristo te ayuda a concentrarte en el impacto que el nacimiento de Jesús tiene también en tu vida, en nuestra vida. Te resumo los cinco. Toma un tiempo para leer la palabra sobre la historia de la Navidad. Habla con el Señor sobre lo que significa que Jesús naciera. Tres, genera recuerdos especiales de Navidad con familiares, amigos. Cuatro, sirve a alguien que esté necesitado del amor de Jesús. Y cinco, comparte el evangelio con alguien. Nosotros, por ejemplo, este fin de semana, estaremos en Alicante, en el Corte Inglés. Vamos a estar allí tocando música y compartiendo qué es para nosotros el verdadero regalo y el verdadero amor que tanto necesitamos siempre y que recordamos en este tiempo. Qué bonito. Es la oportunidad, la opción en estos días. Así que... Jonathan, Jonathan también nos aporta algo en este día de salud, después de estos consejos para aprovechar este tiempo de Navidad. Y que quizás es romper un mito, Jonathan. Vaya, totalmente. ¿Qué diríais de qué cantidad de agua tenemos que beber al día, las personas? O sea, Israel, ¿qué referencia tienes? Pues una botella de dos litros mínimo. Esa es mi referencia. Esa es tu referencia. ¿Y la tuya, Pastor? Pues a mí me han llegado a decir que hasta tres, ¿eh? De dos a tres me han llegado a decir. Bueno, yo tengo que decir por diferentes etapas que he tenido de dieta y tal, llevándolo evidentemente como un profesional, según el alimento que tenía que comer, ya sea vegetales o una carga de hidratos, véase ahí pasta, arroz, pues tenía que tomar unos litros y con otra dieta otros litros, según lo que tenía que comer, tenía que compensarlo con el agua que bebía. Así que la ciencia revela cuánta agua hay que beber al día. Y pese a que muchos creen, no son dos litros. ¡Guau, mira! No son dos litros. ¿No? No, aquí estoy tomando... Qué bueno porque nunca llegué a los dos litros, ¿sabes? En verano puede ser, pero ahora en invierno dos vasos. Vaya. Yo he bebido seis y ocho litros al día. Pues sabes que eso es hasta, dicen, malo. Según la comida que tomes. ¿No te has abogado? Y lo que... casi. El riñón es como... Ya ha llegado un momento... Ya no filtra, ya... Ya no había manera, macho. No había manera de... Mira, los ocho litros yo no podía. No podía, no podía. Pero tiene que ver mucho con la sal que tomas. También tiene que ver con el ejercicio que hagas, con la comida que tomes. Pero para ser fieles a este artículo de Urbantec, ¿no? No te hará daño beber agua, pero no hay que obsesionarse demasiado con ello. Este caso nos habla Roberto Cantero en Ciencia. Perdón, se me ha trabado la lengua. La ciencia puede ser demasiado complicada en ocasiones, con verdades que al cabo del tiempo tienen que ser modificadas para adaptarse a nuevos estudios. Los científicos casi nunca son esos locos personajes del cine que idean artilugios extraños, sino que la mayoría de ocasiones realizan labores en la sombra. Para que nosotros podamos tener conocimientos básicos que utilizan en nuestro día a día, podemos utilizar en nuestro día a día. Como en el caso que hoy nos ocupa, que es el tema de cuántos litros debemos beber de agua al día. Pero no te pases de frenada con el agua. Aquí nos advierte o nos recomienda que no nos pasemos de frenada con el agua, porque evidentemente beber en exceso el agua, como bien has dicho, puede producir daños en el riñón, porque ya llega un momento que estamos sobrecargando ese órgano vital para nosotros. Y a lo mejor lo que va bien para una persona no es, por ejemplo, mi esposa bebe muchísima agua y a veces me dice, mira, yo voy siempre con el babotea y ta, 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 bebiendo, bebiendo, y yo estoy cada vez bebiendo más agua, pero no necesito tanto como ella, o voy por rachas, o voy por rachas. Y siempre he pensado que si estás sano, incluso el cuerpo te pide, ¿no? Cuando tienes sed, no siempre, porque sabes que la sensación de sed, conforme envejeces, uno de los problemas que se puede deshidratar a un anciano es porque ya no tiene la sensación de sed y no se da cuenta de que su cuerpo necesita la ingesta de agua. Y hay otras situaciones en las que, aunque no seas anciano, esto se puede producir. Pero si eres una persona saludable, tú puedes darle a tu cuerpo el agua que te pide, ¿no? Cada vez que se dice darle a tu cuerpo, alegría a Macarena me viene. Pues agua buena, Macarena. Pues exactamente lo que dice este estudio es eso precisamente. Dice dos litros de agua podría resultar excesivo para muchas personas. Y parece ser que esa ingesta de agua no es un parámetro estándar que podamos aplicar a cada una de las personas, sino que, como bien ha dicho, dos litros para mí puede ser perfecto. O puede ser mucho y para otra persona puede ser viceversa, al revés. Totalmente, o poco o mucho. Por lo cual debemos tener una forma personalizada de beber el agua. Aquí el estudio nos recomienda actuar según los alimentos que vamos a comer o que cada persona ingiere. Dice, no es lo mismo... O también un albañil que está en sol. Claro. Y suda, suda, suda y suda. Estoy pensando en Antonio, por ejemplo, que si no tienen una botella de agua al lado... Todo el rato. Es verdad. Exacto. Tienes que tomar agua todo el tiempo para hidratarte. Dice, no es lo mismo consumir de manera habitual huevos, bacon y pan que tener una alimentación basada en vegetales, fruta y pescado. Cada uno de ellos deberá tener un aporte de agua según su alimentación. Para llevar a cabo el estudio se ha agregado deuterio a cada vaso de agua en este estudio que han realizado, que han sido 23 países y 5.064 personas. Vaya, entre 8 días de vida y 96 años, este estudio se ha realizado es el parámetro de las edades que han sido, pues en este caso, sometidas al estudio. Para llevar a cabo este estudio se ha agregado deuterio, deuterio, a cada vaso de agua que iba a ser ingerido. Después se buscaba el ratio de eliminación de este isótopo, o inofensivo, por cierto, para el organismo y que se encuentra presente en el mismo de forma natural, que revelaba lo rápido que el agua había sido absorbida. Esta capacidad de absorción dependía del clima, la edad o la actividad de cada persona. Quería de la mano de la necesidad de más agua, aquí afirma John Spicaman. ¿Cómo te quedas con ese...? Lo has dicho muy bien, Jonathan. Sí, te has quedado muerto, ¿eh? No es Spiriman, es Spiriman. No, no, no. Yo no lo pienso repetir, ¿eh? ¿Ha salido bien la primera? Esto es como cuando te pasan una pelota de básquet y tiras desde el centro del campo y la acuela. No sigas tirando. El estudio muestra que la recomendación general de beber dos litros de agua al día es probablemente demasiado elevada para la mayoría de personas y la mayoría de situaciones, que la política única para el consumo del agua no está soportada por los datos. Lo que me ha llamado la atención es eso, que esa recomendación no está... Soportada. ...de manera científica no está aprobada. Avalada, ¿no? Dice, la mayoría de los científicos no están seguros de dónde viene la recomendación. ¡Wow! Sí. No tiene una base sólida de por qué se ha viralizado, normalizado, en este caso, los dos litros de agua a diarios. También tengo que decir que las mañanas de Telecinco y las mañanas de Antena 3 son muy malas. Mi madre me cuenta cosas y dice, ¿esto lo he visto yo en la tele? Y yo, espera, espera. Puede ser que lo hayas visto, pero en este caso no sería lo recomendable para ti, mamá. Tendríamos que ver ciertas cosas. Ah, vale, vale. Lo entiendo, lo entiendo. Entonces ella bebe dos litros clavados todos los días. Eso no es nada. Es como la gente que consulta internet y te dan... Artículos tienen el consejo y el opuesto, ¿no? Sí, sí. Vaya. Totalmente. Así que hay que tener una medida correcta según lo que comamos. Según incluso nuestro peso, nuestra altura. También nuestra energía que gastamos, la energía que gastamos al día. Según, como muy bien hemos dicho, una persona que está sentada en un teclado no tiene el mismo desgaste que una persona que está trabajando como al bañil, al sol, en verano... O que es deportista, ¿no? O que es deportista. Entonces, bueno, pues destruyendo un mito. Dos litros de agua pueden ser insuficientes o excesivos. Sí, pero que es fácil también... Bueno, yo entiendo que líquidos, ¿no? Porque también tomas agua, pero también a lo mejor refresco, un café, un zumo. Ahora yo esta mañana, pues he bebido un zumo naranja. Todo eso también suma, ¿no? O tiene que ser además agua. Creo que es además agua. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque a mí me medían, incluso el nutricionista me medía los mililitros que tomaba según... Si tenía que tomar unos hidratos de absorción rápida, tenía que tomarlos de una manera medida con el agua. Entonces, aparte de eso, te marcaba el agua diferente. ¿Los ocho litros todo va incluido? No, no. Los ocho litros son aparte. Esto no cuenta como ingesta de agua. No sé por qué. Yo no lo entiendo. Eso. ¿Algún motivo tendría yo...? ¿Estás seguro que no era un tipo que te quería matar? ¿Ocho litros de agua? Te quería ahogar poco a poco. No, no, no. En este caso... Quería experimentar contigo. Es un hombre titulado y lo que hace sabe más o menos lo que hace. Guau. Sí, sí. Tremendo. Es importante el hacerle caso a la sed, ¿no? Vamos a dejar esto. Me está entrando una sed. Yo tengo el paladar que se me pega la lengua. No te han puesto agua. No, es que tenía que haber pillado mi vaso que me lo dejaron en el despacho y este artículo me está matando. Totalmente. Y cuando comes algo así, copioso, tal, o muy salado, tienes todo el día luego. Sí. El arroz pide, por ejemplo. Vaya, totalmente, el arroz. Oye, y el otro día estábamos viendo una película de humor francesa que nos recomendaste tú y uno de los trucos era sacar hojadres con mucha sal, ¿no? Y darle mucha agua. Y eso te llenaba. No, no era agua. Era como... Agua gaseosa. O sea, es verdad, verdad. Algo salado y luego algo gaseoso y se llena el estómago. Entonces, dices tú, madre mía. Y tienes la sensación de que te llena. Oye, y lo que hemos dicho antes. Tiene que tener una base sólida en la ciencia. Pero no lo sé. Pero ¿te ha pasado que cuando tienes sed y te dan una Coca-Cola fresca y dices, bueno, sí, me la puedo tomar, pero no me quita la sed? No, no, no. Yo creo que ahí tiene que ver, por algo tiene que estar por ahí la cosa. Y muchas personas que han sufrido también el tema de la deshidratación porque han bebido bebidas alcohólicas, creyendo, o sea, creyendo, o calmando la sed, aparentemente, pero no sacia la sed. Te puedes saciar la sed momentánea, te mandan la información al cerebro, pero no estás supliendo esa necesidad del cuerpo. Claro, de hidratarse. De hidratarse, exactamente. Y es verdad. Oye, te veo alguna decisión, verán una cerveza fresca que me quite la sed. No, no te quita la sed. Cuando hay una buena salud, vamos a darle la aplicación espiritual. Cuando hay una buena salud espiritual, vas a tener sed. Vas a tener sed y a lo mejor estás en un momento de mayor demanda espiritual, de mayor desgaste, porque estás en una batalla, porque estás en un momento de mucho servicio y más necesitas de la palabra de Jesús, que Él es el agua de vida. Jesús es el agua viva, que sacia nuestra sed. El espíritu más necesitas. Y hay que saber responder a ese apetito y a esa sed que es de tu vida interior. Imagínate, ¿no? Una prueba. Podríamos decir que estamos al sol, ahí siendo tratados. La prueba, ajá. Tienes que tener mucha agua. Y cuidado con esos sucedáneos, eso que parece que te está llenando, que te está quitando la sed. Pero realmente es un engañabobos. No es el agua de vida, no es ese agua que dijo Jesús. Entonces, si tienes sed, ven y te voy a dar un río de agua viva que va a llenarte, que va a saltar en tu interior, hablando del Espíritu Santo. Sí. Claro. La cosa es no distraer o, ¿cómo decirte? Suplantar. Exacto, ¿no? Tu sed está ahí y tienes que saciarla a través del agua que Dios te da, a través de su palabra, a través de congregarte, ¿no? Muchas veces también somos saciados a través de escuchar una predicación en tu iglesia en la cual te congregas y tienen ese alimento y ese agua, en este caso, que tú necesitas. Hay un ejemplo claro en los náufragos, en la gente que está en el mar muchos días sin agua, que en algún momento, por la desesperación, beben agua del mar y es totalmente contraproducente porque no calma la sed ni tampoco te hace bien al cuerpo. Y en lo espiritual pasa así, ¿no? Porque estamos con una sed de saciar nuestro interior y muchas veces se compara el mundo con el mar. Sí, cierto. Y intentas saciar tu sed con cosas materiales, con amores, con sentimientos, con ocio y produce lo contrario. Te produce más sed y te hace mal. No te beneficia. Es totalmente contraproducente. Solamente el agua, por eso le dijo Jesús a la mujer, ¿no? El agua que yo te doy es la que puede calmar tu sed. No tendrás sed jamás. La que yo te doy. La que yo te doy. Así es. Sí, señor. Sí, señor. Ni dinero, ni poder. Harvard revela cuáles son las claves para ser feliz. No Harbacete. Cuidado. Harvard de verdad. es una de las universidades más prestigiosas del mundo y reveló mediante un estudio cuál es la verdadera clave de la felicidad. Sin lugar a dudas, el mayor y más importante objetivo de toda persona en esta vida es ser felices. Sea como sea, todos tratamos de ser felices buscando o el trabajo de nuestros sueños, la pareja perfecta, los mejores amigos, disfrutar de los pequeños momentos de la vida. Pero, ¿dónde radica la verdadera felicidad? Los expertos responden. Un estudio de Harvard revela cuáles son esas claves para ser felices. Han denominado este estudio Harvard Grand Study o Harvard Study of Adult Development para buscar y analizar cuál es la verdadera clave de la felicidad. El estudio consistió en seguir a 700 estudiantes durante 75 años. Wow. 700 estudiantes durante 75 años. Y se midieron una gran gama de rasgos psicológicos, físicos, antropológicos, desde el tipo de personalidad hasta su coeficiente intelectual, si consumían o no alcohol, relaciones de familia, etc. Todo con el fin de encontrar qué factores contribuyen al florecimiento humano. El resultado del estudio que fue encabezado por la psiquiatra Josh Byland entre 1972 y 2004 fueron expuestos a través de su libro El secreto de la felicidad donde se detalló cómo se puede tener una vida más feliz y significativa. ¿Cuál es el secreto? De acuerdo a este estudio de Harvard y a George Byland, lo que más significado e importancia tiene en la vida son las relaciones humanas. Un hombre puede tener una carrera exitosa, dinero, buena salud física, pero sin relaciones de amor y de apoyo no será feliz en la mayoría de los casos. Entonces, según la investigación se observó que para los exalumnos estudiados era sumamente importante las relaciones con amigos, de pareja, con la familia. Esto impactaba directamente en su salud y servía de escudo para enfermedades crónicas, para enfermedades mentales e incluso para el deterioro de la memoria. Relaciones sólidas y profundas son el indicador más notable y fuerte para estar satisfechos en la vida, así como el estar conectados con uno mismo y con los demás, con el trabajo. De hecho, para muchos era más importante sentirse conectado que ganar dinero o alcanzar el éxito. Y, fíjate, relación, Dios nos hizo relacionales. Un Dios trino que se relaciona a Padre, Hijo y Espíritu Santo que eternamente ha tenido esa relación, nos hizo familia, nos hizo desnecesitar a otros, nos hizo relacionales, la necesidad de conectarnos. De hecho, un niño no crece saludable físicamente, intelectualmente, sino crece en relación, en unos estímulos con sus padres, su familia y recibiendo amor, recibiendo cariño. El niño, aunque sea bien alimentado, empieza a desnutrirse, no se desarrolla su capacidad motriz, intelectual, al nivel de un niño que está recibiendo cariño, que está en el seno de una familia. Dios nos hizo relacionales para conectarnos unos con otros. ¿Cuál es el problema? ¿Y por qué? Dice, Jolín, yo tengo familia, amigos, compañeros de trabajo y he crecido en medio de gente y sigo sintiéndome vacío, vacío, que la felicidad es una quimera, se me escapa, voy detrás de ella y es como el viento que corro y corro y no lo alcanzo porque primero hay que conectarse con el que nos hizo, con el creador. Y esa conexión vertical nos da la capacidad de tener una buena conexión horizontal y es ahí donde la felicidad ya no se convierte en un humo, en una neblina que desaparece, sino en una persona. Vaya. Felicidad con mayúscula, una persona que reina en mí, que me da esa felicidad y que me ayuda a relacionarme. Nos han, o estamos en un tiempo donde nos quieren hacer ver que la familia o el matrimonio es algo cultural y que al ser cultural puede cambiar porque lo cultural cambia, cambia con el tiempo, con los años, con el lugar, pero la familia y el matrimonio como has dicho es creacional, fue intencional por Dios y Dios lo hizo así y fue el núcleo del comienzo de la civilización humana. Es tan ridículo como si dijera el comer es una moda. Claro. Deja de comer y a ver qué pasa. Ya verás, pero en esos puntos estamos de debate o de discusión, pero vemos que Dios que fue el que creó al hombre, ahí está el punto también de discusión, pero Dios que crea al hombre o lo hace de acuerdo a su pensamiento, su imagen y a una función le parece bien que tengamos esa relación. Si no, nos hubiese hecho individuos solos que podamos reproducirnos solos cuando querramos, pero Dios no lo hizo así, lo hizo de otra manera. Así que vosotros sois parte de mi felicidad como mis amigos, mis hermanos y compañeros. Qué bonito el tener relaciones significativas y como decíamos al principio por cerrar el círculo, el saberlas disfrutar y aprovechar en Navidad o en este tiempo o en estas fiestas. Totalmente. Evidentemente nos ha creado el Señor para relacionarnos y relacionarnos bien. Él nos creó con esa intención en el corazón de que nos relacionáramos primeramente con Él y luego entre nosotros, por lo cual si ordenamos esa prioridad siempre nuestras relaciones estarán bien cuidadas. Esa es la clave. nos necesitamos mutuamente y también tenemos que esforzarnos por crear esos momentos, esos tiempos. Sí, porque también las relaciones son lo que más desdicha nos hacen. El matrimonio puede ser tu cielo o tu infierno. Sí. Los amigos y compañeros de trabajo pueden ser algo que te llena y en un momento dado también que te drena, que te sientes traicionado, que no han sido auténticos contigo. Entonces dices, bueno, me río yo del estudio de Harvard. Vaya. Claro, pero ahí está el secreto en mirar al cielo, en tener a Jesús en el corazón y nos hará mejores a nosotros también con nuestros amigos. Claro, y muchas veces por ahí estamos intentando cambiar a los que tenemos a nuestro alrededor y muchas veces es mejor cambiar nosotros con nuestra relación con Dios y empezar a modelar y dar ejemplo y hacer que de alguna manera como un cuello de botella a las personas que nos tienen cerca y somos cercanos a ellos de alguna manera se meten en una situación en la cual o cambio o esto va a ser muy difícil de llevar, ¿no? Puede ser llevártelo a un momento difícil en el trabajo con una relación. Si tú sigues en el mismo momento que está pasando algo pues contrario a lo que tú podrías decir estos son mis derechos estos son bueno mi personalidad y yo tendría que estar aquí ahora mismo defendiéndome pues si tú eres capaz de llevarlo al Señor y dar ese ejemplo antes o después la persona que tienes al lado va a cambiar. Entonces por lo menos es lo que yo he experimentado, ¿no? He experimentado que manteniéndome firme en lo que el Señor me ha enseñado en los principios que el Señor me ha enseñado he permitido o he dado lugar a que esas personas llegaran a preguntar y querer también mejorar la relación con uno, conmigo. Así que nada, ánimo, ánimo que modelar a Cristo a veces cuesta pero es la mejor manera y forma de relacionarnos con los demás. Pues Merry Christmas and Happy New Year. Vaya. De seguida, wow, cómo pasa el tiempo. Ya estamos, ya estamos. Ya queda nada. 15 del 12 de 2022. O si nos escuchan en otro momento, pues que les haya sido de provecho este programa. Yo quiero terminar con leyendo un poema que he escrito. La inspiración me vino, fue curioso porque estaba en en el la estación de autobuses en la parte de afuera estaba esperando que Vanessa me recogiera y entonces de repente se me pone a mi lado una jovencita, se sienta en la maleta y comienza a llorar, ¿no? Y a llorar con un poquito de, sin que llamar la atención pero le caían las lágrimas y se las iba quitando de las mejillas y yo me quedé ahí y yo digo bueno, mira que Vanessa se retrasa pero se estaba retrando un poquito hasta es propósito de Dios porque esta muchacha se siente y había mucha gente con malas pintas por ahí tal y se siente quebrada y quién sabe a lo mejor si algo necesita o algo le pasa en fin y estuve llorando hasta que vinieron a recogerla. Bueno, estaba ella así llorando cuando una muchacha más mayor digamos que esta era 20 añera una muchacha treinta y tantos se para dos metros más para allá se sienta en la maleta y comienza a llorar también. Wow. Y wow me quedé orando por ellas en mi corazón y bueno enseguida vino Vanessa pero fluyó este este poema. se titula lágrimas 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 del mundo que llenáis los mares de siete tierras lágrimas robadas al corazón tierno que descubre pronto que se nace llorando y se muere con ojos mojados lágrimas de pura tristeza de rabia de impotencia de desamparo gritos silenciados que claman más fuerte que un millón de torrentes como quisiera veros enjugadas y que fueseis cambiadas por lágrimas de sorpresa de alegría de alivio de mereció la pena os contemplo en el silencio porque llorar avergüenza casi siempre y me pregunto ¿quién te ha golpeado el alma? ¿a quién le diste tu confianza y resultó ser traidor? ¿por qué lloras madre? ¿por qué contienes el llanto padre? ¿qué te ha desbordado rudo luchador que ya no puedes seguir hablando y se amontonan las palabras y enrojecen tus mejillas? ¿tendrá Dios una redoma gigantesca? ¿llevará la cuenta de tantas desgracias de los eternos suspiros de los aullidos de rabia? ¿las peores lágrimas las que más escuecen las que más corroen y envejecen son las que nunca nacen las que la cuenca no humedecen porque se abortan y quedan dentro cansadas y apagadas antes de tiempo y se acumulan amargando las entrañas y enloqueciendo el seso? Bienaventurados los que lloran dijo el maestro de las lágrimas su desahogo podrá ser consolado que no hay nadie más cercano al corazón del que sufre que aquel que bebió las tristezas del hombre sin queja sin abrir su boca sin llevarse ofensa a la tumba para disminuir los ríos de lágrimas de aquí y regalar océanos de dicha allá pero ahora miro con el predicador todas las violencias que se hacen debajo del sol y las lágrimas de los oprimidos sin tener quien los consuele y grito hasta cuando Dios mío cuánto más gemirá esta humanidad enferma habrá fin a tamaña miseria porque te tardas en venir y nos dejas llorando nuestra suerte caída o lo que es peor riendo nuestra comedia vana ven buen samaritano venda el corazón vacío llénalo de aceite y vino y conviértelo en otro servidor dispuesto a ser tus ojos y tus manos que las lágrimas de guerra den paso a las de paz que el llanto de los celos se pierda en la sonrisa del perdón que las pepitas de oro que emanan de los ojos vírgenes de niños y niñas de este mundo podrido sean valoradas más que el papel timbrado o que la sangre negra que voraz maquinaria mueve y se vuelva el corazón a ellos a los desvalidos a los asfixiados por el absurdo mal de la raza violenta los que lloran lágrimas enormes que ya no hay forma de esquivar ni con túneles ni con puentes ni con embriaguez o ceguera al final las lágrimas ahogarán nuestra historia e inundarán el planeta con más furia que el diluvio y solo nos salvará del desastre el llorar nuestro pecado y abrazar al que esté cerca reconociéndolo mi hermano las lágrimas tremendo que son parte parte de esta historia nuestra y este mundo que Dios nos ayude a ser consoladores a ser sus manos a ser su voz en medio de tanta necesidad también en estas fiestas y bueno esta es mi despedida Jonathan querido ¿cuál es la tuya? pues hay alguien que verdaderamente tiene ese recipiente gigante para todas tus lágrimas se llama Jesús y espero que puedas llevarle cada una de ellas yo tenía tenía muchas aún en mi corta edad y siendo joven tenía muchas lágrimas frustración quizá también pues querer hacer cosas que no estaban a mi alcance y también pues daños que uno experimenta en el alma al exponerse a amores que no son los correctos y Dios me tomó en sus manos me abrazó me levantó y me dio esa alegría que yo tanto necesitaba esa felicidad así que yo te invito a que puedas aceptar a Jesús en tu corazón y puedas entregar tu carga aquello que te oprime aquello que te lleva a expresar y a desahogar tus lágrimas tu frustración en lágrimas tu dolor en lágrimas porque él es capaz de cambiar ese lamento en un baile generado por su consuelo y su abrazo de amor esa es mi despedida Amén que bueno dice la palabra que él bienaventurados somos los que lloramos porque él nos va a consolar así que esa es nuestra confianza nuestra esperanza también de que pueda consolar a muchos y todas esas lágrimas que se derraman por dolor así es pues un abrazo para todos ha sido un placer estar esta mañana aquí igualmente un abrazo nos juntamos otro día que todavía en 2022 quedan mañanicas para estar juntos gracias Leslie gracias a los compañeros en la parte técnica y nada más hasta pronto esto ha sido Radio y Televisión Vida en unas mañanas vivas compartiendo con todos ustedes de la abundancia del corazón ahora me voy corriendo a beber un vaso de agua yo también chao chao y usted bendiga que sea hasta la próxima Gracias.